No he de abrigar ninguna ilusión con respecto a mí mismo. Soy perfecto porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Hoy me valdré de este regalo de tal forma que este día me ayude a comprender la eternidad. A través de esta visión es como elijo ver. Le daré la bienvenida a la visión y al mundo feliz que me mostrará. Puesto que soy parte de su mente, mis pensamientos son suyos y sus pensamientos son míos. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Cuando hayas sentido la fortaleza que mora en ti, la cual pone fácilmente a tu alcance todos los milagros, dejarás de dudar. El amor del Espíritu Santo es tu fortaleza, pues el tuyo está dividido y por lo tanto no es real. La fortaleza procede de la verdad y brilla con la luz que su fuente le ha otorgado. La verdadera luz es fortaleza y la fortaleza es impecabilidad. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fortaleza mora en nosotros. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tienes miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. En él encuentro mi refugio y mi fortaleza. En él radica mi identidad. En él reside la paz eterna. El Espíritu Santo es tu fortaleza porque solo te conoce como Espíritu y permite que Él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. Gracias, Padre, por darme tu fortaleza, por hacer que tu fortaleza sea mi refugio, mi paz y mi calma. Gracias, Padre, por darme tu fortaleza.